Presentamos al señor, al ícono, el señor Carlitos Pará. Aquí llegó Balán, el sueño ha comenzado, el señor Carlitos Pará. El reciclatorio, el señor Carlitos Pará. Comienza la función y vamos a cantar para divertirnos. Aquí llegó Balán, el sueño ha comenzado, el señor Carlitos Pará. Traigo la voz mejor, de mi repertorio. Hoy vamos a jugar, en sana diversión. Hoy vamos a jugar, hoy vamos a jugar. Aplausos. 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 todos me hicieron por el tiempo que nervioso está. Cuando vieron que se alejaban los dos, se dieron cuenta que estaban todos preparados. Ahí está el programa. Mes de marzo de 1955. Ese fue mi demo artístico. ¡Qué destino! ¡Maestro! ¿Qué punto tiene la sal? ¡Bravo! ¿Qué punto tiene la sal? ¡Bravo! Si no la cambia el gobierno. Dentro de la farmacia, es real. Había una señora mayor con un ganito, muy chiquito, una cosa así. Y allí como en Mila, como si el doctor no lo conozco de nuevo. Y yo lo pieno. Mi mamá cuando tomó la leche me se enoja, pero si tomó la leche me llevo a la calesita a ver a mí. Cinco vueltas. Me voy al caballito blanco, al caballito negro, al caballito con pijitas, al caballito con caballitas, y al helicóptero. A mí me gusta el helicóptero con el caballito, que es la vuelta para todos lados. Y el pibe me miraba. Lo único que le salió para decirme fue, boludo. un caballito blanco. Un caballito blanco. Un caballito blanco. Bueno, ¿estás contento de estar acá? Sí. Yo también he colaborado en esta obra que hace nuestro amigo Piazza. Aquí felicito por esto. ¿Sabes que me llamó el palo a mí, no? Sí. Yo cumplí el 3 de agosto del 25, porque yo tengo 90 años. Le voy a hablar a la secretaria. El secretario del Papa, que es argentino, sacerdote, me dice, le voy a hablar de Roma el Papa, de que anda a cargar otro. A pensé, le voy a hablar. Si no, le voy a hablar, me dijo que tu cumple los 20 años. Y no lo he mentido, Papa. Que barbaridad. Es un ejemplo mundial, Papa. Gracias, gracias. Hablamos de política, prácticamente, porque gracias a todo el tiempo. Y me dice, y por eso es por mí. Y después que vamos al Vaticano, el día miércoles, que recibe la gente, los invitados, me viene creciendo ese argentino. Y empezaron a cantar aquí. Llegó a la... ¡Shhh! ¡No! ¡Se va a hacer un punto de pasar el palo, por favor! Y la... esa grande, esa platea larga que hay, me quería dar la mano. Y una mano que se salió así, de la... de la valla, y vino el disfrazado, el bombero, se soltaba con esa... ¡No se poste! 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 Y ahí quedó. Y yo me estaba pasando media, fui a ver la... 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 el circo romano. El circo romano, hay un tipo que me miraba, yo de repente me conocerá, le digo, que se van a ir, ¿no? No me miraba como extraño, ¿no? Digo, yo soy mi nieto de Julio César. Yo soy mi nieto de Julio César. ¡Ah! Eso era la cosa, que es que te habías piantado. ¡Ah! El año, mi hija, de los 60 años, el año 55, le volvieron... Nada pasa en todo, tele barato, gente que te pide cosas, ¿viste? Me hablé del gobierno, no me dieron la hora y... por eso le pido a usted, que es tan generoso. El gobierno no te da la hora y quiere que te le hagas... no tengo una enojería. ¡No! ¡Qué valoridad! Y... la carta me dice que sufre, la mujer, áncreas, estómago, y faltaba de pie de atleta, después tenía todo. ¡No! Lo tenía, pero lo sabiendo que era una persona muy generosa. Si usted sería tan amable de regalarle un piano a mi hija... Un piano a mi hija, no se le atenderá la mía, no se le atenderá la mía. Un piano, nada más, yo creo que me he pedido un remedio, se lo mando por la comida, y me he pedido un pedido. ¡Venga, que rito! ¡Venga, que rito! ¡Venga, que rito! Yo he pedido por la plaza, en mi casa, 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 en febrero, en mi casa. Y siempre, como no soy un adicto a la comicidad, que se llama la humanidad, no soy religioso, me gusta hacerle ir. Como para el negro, como para el negro, en mi casa, y por el mundo. Digo, Señor, cuando uno la molestaba en el agua, en mi casa, en mi casa, para hacer pis, para hacer pis, para hacer pis, para hacer pis, ¿dónde? No, 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 gracias. A la mañana, a la noche, para hacer pis, porque el negro, porque el negro, porque el negro, ¡¡Venga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!